Sensaciones únicas, inexplícadas, regiones infinitas, corazones a mil, por favor. Señoras y señores, señores, señores de la que no se en el mundo, ayúdenla a un mundo en esta atención. Como la luna y el mar, despues que pudiera tocarse Pienes contra la tierra y la vida acaríciame Rosando tu boca me quema, siento el amor que sube Dando un minuto de vida pero va siempre Caminando la calle, que son una vida perfecta Tu vino de hablar de ti Caminando la calle, que son una vida perfecta Me meto en todo el mundo Sube! Ay ay ay, oh oh oh, ay 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 Oh oh oh, ay 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 Oh oh oh, ay 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 Oh oh oh, 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 ay 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 Como la luna y el mar, espero algún día tocarte Y dejo la tierra y la vida mía, acaríciame Cuando tu boca te quieba, siento el amor que tuve Dando un minuto de un día, pero para siempre Ay ay ay, oh oh oh, ay ay ay, oh 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 Porque estamos aquí, en esta noche de sabre que nos confunde Y las promesas en tantas, en las que nos las de la historia pensare La luna del mare, per comenzar Y dejo como el mío cuore, fante, fante Imaginando tu respiro sulla pelle Oh 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 Como la luna del mare, tu lo lasci e cerco te En esta noche, en esta noche, sei magia Cuando mi chiamerai, yo estaré accanto a te Y dejo como la luna del mare, tu lo lasci y cerco te Oh 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 Ay 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 ay, oh 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 Ay ay ay, oh 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 Ay ay ay, oh 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 Ay 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 ay, oh 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 Como la luna del mare, tu lo lasci e cerco te